Hola. Vamos a ver cómo enumerar carpetas o archivos muy fácilmente sin comandos ni historias raras. Descarga este programa, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. No tiene virus, es gratis, pesa poco, no consume muchos recursos. Lo instalamos. Buscamos la carpeta haciendo clic izquierdo de ratón en el dibujo de la carpeta, ojo, siempre que diga clic, es con el izquierdo, salvo que diga lo contrario. Voy a enumerar todos estos archivos y carpetas. Primero señalo lo que quiero haciendo clic con la tecla control pulsada siempre. Lo que tiene fondo azul es lo marcado. Para seleccionar todo de golpe, es mejor pulsar control más la letra A del teclado. Vamos al apartado número 10, también llamado numbering. Seleccionamos si queremos los números como prefjo, que es al principio. Como sufijo, que es al final. Al principio y al final. No sé si se han fijado pero en la segunda columna tiene la vista previa de cómo quedará la numeración de archivos y carpetas. También puedes poner numeración en medio del nombre que ya tenían los archivos y carpetas. Seleccionando insert y luego eligiendo en el apartado de at la posición. Si quieres que se incremente de 3 en 3, o cualquier otra cifra, o en lugar de 1 en 1, tienes el apartado incremento, cambia la cifra. Si quieres añadir un espacio, guión, punto o lo que le dé la gana, después de la numeración en el campo SEP, tiene la oportunidad. Yo lo dejo en un punto y espacio, queda guay. Si quieres que empiece a contar desde otro número que no sea el 1, modifica el campo START. Para revertir los cambios, o resetear tienes más abajo la opción. No te olvides de confirmar los cambios pulsando el botón de rename. Yo creo que lo vamos a dejar, ya, esto es lo básico. Usted no es una tonta ni tonto, y si me pongo a explicar todo, te aburro. Déjeme un like que le he enseñado un programa muy útil. Gracias por la visita en cualquier caso.